Música 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 Vamos a la pisa que era un parquía de la historia de la lucha Una pulida suena, no te haría de meter, a más sola le enorme de te ¡Uro Puyaneme! ¡Odie a la ciudad! ¿Quién vizieron a la ciudad, odie a la ciudad! ¡Odie a la ciudad! ¡Odie a la ciudad! una punta como salienta que bonito vamos a abarcar oiga como dice que bonita que bonita la máquina 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Así como decíamos Adelina! ¡Oye qué bonito! ¡Bien a ver! ¡Es paquete que viene! ¡A nuestro compañero! ¡Con la famosa rosa! ¡Con la suerte! ¡El cuarto mario! ¡Me apresente el sueno! ¡Sobre! ¡Se nos sentó! ¡Y se pasa un saludo! para toda la bomba y los porroias, porroias, 08 apresenta con el ruido y los perritos de la media y se hace ¡Choy, choy, choy, choy! ¡Echame los tambores! ¡Ambores! 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 ¡Sí, señor! ¡No lo inundé a cuales los carotas y los cojones ¡No se va en el territorio! 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 No es tuya mano Una revuelta con moi ¿No? ¡No, no! ¡No! ¡Es Holo y bueno textos que era! Todo sí lo hizo, ¡ Rhaz! ¡Roooooooooooooooooooo! ¡Gracias!